¿Para qué volver si ya no te quiero? Si te fuiste y te olvidaste de mí Y tú me dejaste bailando Y ahora tú quieres volver ¿Volver? ¿Volver para qué? ¿Para qué volver contigo a un pasado Que solo un tormento fue? ¿Volver? ¿Volver para qué? Una llamarada a la que viví contigo No quiero volver, eso sería un castigo ¿Volver? ¿Volver para qué? ¿Volver con la frase de Martín? ¡Volver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!